El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net La conductora Atala Sarmiento salió a dar su versión, luego de que surgieran rumores de su participación en el programa Cuídate de la Cámara, que se transmite a través de un par de canales de cable. Por redacción lunes 30 de julio de 2018 7 y 12 Nuevamente queridos amigos del diario Basta, falso todo, ni negociaciones, ni arreglos, ni narices, no he visitado a nadie de dicho programa más que cuando estuve como invitada por ¿Qué inventar? No lo entiendo Atala Sarmiento, arroba Atasarmi, 28 de julio de 2018 Jueves 5 de abril de 2018 Sábado 28 de julio de 2018 Miércoles 18 de julio de 2018 Miércoles 11 de julio de 2018